En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenesia Pérez. Bueno, señores, hace unas semanas yo les comentaba sobre la importancia que tiene en los países llevar desarrollo de investigación y les planteaba el caso particular de República Dominicana, donde ya aquí estamos llevando investigaciones a nivel científico, que una de las limitantes es que, y lo decían los especialistas, que en nuestro país nos faltan muchos doctores en las diferentes áreas. Usualmente cuando alguien habla de doctor siempre se mete en medicina, pero hay otros doctorados que no tienen que ver con la carrera de medicina. Doctorados en diversas áreas, por ejemplo, el de Derecho es una, aunque no es una ciencia exacta, pero hay otros doctorados. Y traigo este tema a colación precisamente por toda esta convulsión que hay en estos dos días a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y algo que veía ayer muchos de los grandes países en el discurso que se planteaba es la necesidad de independizarse, tanto en materia tecnológica como en materia de los recursos fósiles y otros elementos que se deriva de la gran inversión o el gran desarrollo industrial que tuvo Rusia y que lo tiene Estados Unidos y otros países. Esto también yo lo traigo al patio de República Dominicana porque uno de los aspectos que vamos a sufrir o que estamos sufriendo, América Latina y todo el Caribe, puede ser los efectos de las consecuencias del aumento de los combustibles. Ahora, algo que la pandemia nos enseñó y era lo que les planteaba hace unas semanas, producto de la investigación y del trabajo, en la pandemia República Dominicana pudo, por ejemplo, no comprar ventiladores porque hubo una universidad a través de su departamento de investigación, desarrolló respiradores y la República Dominicana no tuvo que entrar al mercado a comprar a los precios que había y pudimos dar respuesta. Otros diseñaron mascarillas 3D para los médicos de primera línea. Otra universidad tiene el aspecto psicológico. Todo ello trayendo a colación de que cuando desarrollamos, cuando invertimos en ciencia, cuando invertimos en innovación, entonces nos ponemos a la vanguardia y cuando hay una situación que nos desestabilice, entonces podemos dar respuesta. Y esto, ¿por qué también lo planteo? Porque ahora mismo en República Dominicana tenemos un proceso que estamos apelando a que tengamos, por ejemplo, energía renovable, que no dependamos de los combustibles, que no dependamos de este hidrocarburos que hay que comprarlo de fuera. Sin embargo, la energía renovable o todo lo que tenga que ver con recursos renovables en República Dominicana tiene un costo, tiene un costo muy elevado. De hecho, alguien que quiera tener paneles solares en su casa no los puede tener tan fácilmente. Sabemos que los paneles solares y el tema de toda la demanda de energía que tenemos choca, choca un poco. Y esto también forma parte de las políticas que tienen los estados de codependencia de otros. Y cuando se dan este tipo de cuestiones, por ejemplo, si nos tomamos el caso de cuando cayeron las redes sociales, Facebook, Instagram, mucha gente y los usuarios de Twitter siempre decían, ah, ahora estamos aquí porque cayó Instagram y Facebook. Instagram y Facebook cayeron porque dependían de Max Zuckerberg, o sea, la misma plataforma. Todo lo que estamos viendo hoy día nos enseña o nos empuja a que tenemos que desarrollar recursos propios e invertir en ciencia, invertir para que nuestro país no sea, si bien esta aldea global es más dependiente uno con otro, pero que cuando haya una situación que desestabilice, no nos cree un conflicto tan grande que tengamos un dolor de cabeza mayor. Entonces, este más es un llamado a que esta inversión que se hizo en educación, y vuelvo y les recuerdo el monto que se ha invertido desde el 2005 hasta la fecha, en lo que tiene que ver con la inversión en ciencia, fueron 4.238 millones a través de lo que se conoce como el fondo CIT. Y ese fondo CIT dio al traste a unos 625 proyectos de investigación, pero la gran mayoría de esos proyectos no tienen que ver con invención, no tienen mucho empuje en el tema de desarrollo, y es hacia donde tenemos que embaucarnos como República Dominicana, porque ya tenemos ejemplos palpables de que los efectos o cuestiones que están fuera de nuestro territorio, entonces nos van a afectar de una forma tal que no vamos a poder dar respuesta. Este es más un llamado, un recordatorio de lo importante que es invertir en investigación y formar mayores doctores en las diversas áreas para que República Dominicana se ponga a la vanguardia y estemos en el mundo competitivo. Fernando. Distrito Informativo